Muy buenas a todas y a todos. Esto es Bonsai Beta. ¿Por qué estoy así? Porque os voy a enseñar la camiseta de mi grupo. Bueno, como está en rollo con la cámara frontal, se lee al revés. Es un grupo de Barcelona. Me han regalado esta camiseta. Gracias, compis. Me encanta. Quien os guste el rock duro cañero, os lo recomiendo. Bueno, hoy no vamos a hablar ni de Bonsai ni de peces. Hoy vamos a hablar de plantas, pero de unas plantas muy especiales. ¿De qué plantas os hablo? De las plantas carnívoras. Mirad, acabo de estar en un centro comercial y me acabo de comprar esta planta. Estaba un eurito. ¿Qué piel o llevo? Bueno, estaba un eurito y la verdad es que está bastante mal. ¿La veis? Está muy mal de salud. Estas hojas negras significa que la han regado demasiado. Pero bueno, vamos a intentar salvarla. Veréis, esta es la variedad así comercial más conocida como Venus atrapamoscas. Bueno, es una variedad de esas que llaman plantas carnívoras. El nombre científico, que es muy difícil de pronunciar, lo dejo aquí, mirad, aquí, aquí, aquí. Y ahora lo pongo más grande, aquí. Este es su nombre científico, ¿vale? Entonces, este tipo de plantas les gusta un ambiente muy húmedo, es un ambiente también en suelos muy pobres. Pero bueno, nosotros vamos a intentar salvarla. Y bueno, pues vamos a ver si intento buscarle una ubicación buena. Les gusta mucho la luz, aunque tampoco, como ya sabéis, pocas plantas aguantan. El sol directo continúo, porque es que se fríen pocas especies. Es de exterior, ¿eh? La gente la compra y normalmente la tiene en interior, pero es de exterior. Yo la voy a intentar mantener en mi terraza aquí instalada. La zona que tengo, los bonsais, las plantas y los aguarios de cría de los betas. Entonces, la voy a trasplantar con el sustrato que tengo. Que, mirad, os voy a enseñar el sustrato que tengo. Bueno, a ver, turba de sphagnum, con, esto debe ser fibra de coco, lleva fibra de madera, arcilla, carbonato cálcico, fertilizante y microelementos. Mezcla de turba rubia, sphagnum, ligeramente descompuesta. Con turba negra, con turba negra, sphagnum congelada. Bueno, sustrato de cultivo de clase. Ah, estructura media, bueno. A ver, empleo recomendado para cultivo de plantas en una zeta y jardín. No se necesitan requerimientos especiales para subir. No ingerir. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Está bien saberlo. Así sé que no, ¿eh? No ingerir. No os la comáis. No os la comáis. Bueno, es una planta que ya sabéis que se alimenta, entre otras cosas, de insectos. ¿Cómo? Pues veréis, mirad. Esta boca que tiene, ¿la veis? A ver si consigo que enfoque bien. A ver, mirad. A ver, voy a darle a que enfoque. Ahí, mira, bueno. Estas bocas que tiene, que parecen bocas con colmillos, realmente su función es atraer a los insectos, a los mosquitos, entran dentro y al tocar dentro a la planta, detectar que cae un insecto, automáticamente se cierra, descompone al insecto, y lo utiliza de alimento, cuando el insecto está en descomposición. No os creáis que la mastica ahí y se la traga como si fuera una película esto. Entonces, bueno, realmente si le hurgas un poquito con un palito la boca, o si la hurgas y le hace saltar el sensor, la boca se cierra. No quiero hacerlo porque estresa mucho a la planta. Y la planta, ya veis, que está bastante castigada. La he comprado ya así, directamente en bastante mal estado, porque veis que tiene todas estas hojas completamente negras por exceso de humedad. Es una planta que aguanta muy bien el exceso de humedad. De hecho, es lo que mejor le viene. Pero, bueno, a lo mejor es por el tipo de sustrato. Yo creo que, por lo que veo, mirad, no sé si lo vais a poder ver. Tiene incluso algún principio. Mirad, mirad, por ahí. Algún principio, a ver, voy a intentar enfocar. Algún principio de hongo hay ahí en el sustrato. Yo creo que no transpiraba bien donde la han estado manteniendo. Y la planta, bueno, estas plantas ya sabéis que no es de las más fáciles. Tampoco es que sea una planta súper difícil, ¿no?, para cultivar. Pero, bueno, yo la he visto. Me ha costado un euro. Y voy a intentar, la voy a intentar mantener. ¿Cómo y dónde? Pues veréis. Esto, que comúnmente se vende como pecera, no debería ser una pecera. Esto es un florero o jarrón. ¿Veis? Esto nos viene muy bien porque es muy translúcido. La va a cortar todas las corrientes de aire. No tiene drenaje, no tiene agujero. Con lo que va a aguantar una excesiva humedad en sus raíces. Que esta planta debería soportar bien. Incluso le debería gustar, si no me equivoco. Y, además, por su forma tan cerrada, yo creo que podemos conseguir que mantenga muy bien la humedad ambiente. ¿Vale? Entonces, la voy a intentar cultivar así. Dentro de un tiempo me podéis preguntar por ella. De todas maneras, estaría muy bien que en la caja de comentarios me dijerais un poquito, los que lo sepáis, cuáles son los cuidados que puedo hacer para mejorar los cuidados. Y si he cometido algún error o me podéis echar una manilla o algo. ¿Vale? Ya veis, es una planta que la verdad es que es un reto, ¿eh? Es un reto conseguir llevarla adelante. Así que, venga, voy a echarle sustrato y la vamos a plantar. Venga. Bueno, vengo aquí. A ver, ahora vamos a ver si conseguimos. Vamos a darle un poquito medio bien. Vamos a darle aquí un poquito de sustrato. Voy a coger más. Un poquito más porque esto va a ser poco. Así. No sé si darle... Le voy a echar un poquito más. La verdad es que no sé. No sé si necesita mucho espacio para las raíces esta planta, pero... Mejor que sube que lo que falte. Bueno, como veis, no hay drenaje. Aquí mantendrá bastante bien la humedad. Me mosquea. Ya os digo que esta planta es de ambientes muy húmedos. Creo que no se deben ni pulverizar ni regar las hojas. Así que, bueno, lo que haré será regar. Echar el agua por los cristales para que resbale hacia abajo y quede la humedad directamente a las raíces. Venga, vamos a ello. Escúchame, no está bien tocarla para no estresar la planta. Para ella, abrir y cerrar la boca le supone un gran esfuerzo y una gran pérdida de reservas. Entonces, bueno, la voy a intentar tocar lo menos posible, pero no penséis que la planta muerde, aunque se llame planta carnívora. Vamos a ver. Es una planta muy frágil. La verdad es que las raíces asoman incluso por aquí. ¿Veis? Entonces vamos a ver si poquito a poco, apretando bastante la macetita, la conseguimos sacar. Vamos a ver cómo está esto. Ya os digo que es un reto, ¿eh? Es un reto esta planta porque, fijaros, lo sujeta que estaba. La verdad es que tiene buenas raíces, ¿eh? Tiene buenas raíces, fijaros. Bueno, me voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Voy a hacer un poco de agujerito en el centro. Creo que voy a echar más sustrato porque tiene mucha raíz. Vamos a ver. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Evidentemente, si es una planta que en una maceta tan pequeña ya tiene estas pedazos de raíces, ya me está queriendo decir que necesita espacio para desarrollar raíces. ¿Vamos a ver así? Venga, yo creo que sí. Vamos a ver. Hay aquí un pequeño agujerito. Eso es. Supongo que se podrán extender un poquito las raíces para los lados. Eso es. Es complicado porque aquí no hay sitio de meter mano. Y parece fácil. Vosotros lo oí de ahí, pero... No está fácil, ¿eh? Meter aquí... Bueno, vamos a ver. Vamos a prensarlo un poquito. No esté demasiado prensado. Creo que tampoco esté suelto. Eso es. Eso es. Entonces, bueno. Vamos a ver. Como bien habéis visto, es un sustrato. Es una mezcla de turba rubia con musgosfagnum, con varias cosas más. Ya no me acuerdo. Musmosfagnum, fibra de madera, arcilla... Bueno, pues yo creo que es un sustrato bastante nutritivo y bastante drenante. Con lo que, bueno, esperemos tener suerte y que nos salga todo bien. Así que, mirad. Vamos a ver. Lo podéis ver bien. Mirad, mirad. Guau. Qué pasada. La verdad es que la planta es una pasada, ¿eh? La planta es una pasada y eso que está muy castigada. Pero esperemos que consiga levantar. Venga. ¡Ánimo! Pues... Uy, cómo suena esto. Pues... Aquí os dejo. Nada más. Ya sabes. Si te interesan las plantas, si te interesan los bonsais, si te interesan los peces beta. Y... Y te gusta mi canal. No lo dudes. Suscríbete. Dame un like si te ha gustado el vídeo. Comparte. Opina. Déjame en la caja de comentarios lo que opinas sobre esta planta y cuáles son sus mejores cuidados. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!